¡Oh, oh, oh! Bueno, acá tenemos el transformador de microondas que vamos a modificar. Vamos a usar también un temporizador que me compré, un modulito temporizador que va a ser el que le va a dar el pulso de soldadura, un gabinete, cable de 10 milímetros, también vamos a usar unos pines que saqué, unos enchufes viejos, enchufes tipo Steck, que estaban rotos y les saqué los contactos. Hay que conseguirse unos alambres así de cobre, estos son de cobre, están bañados pero son de cobre, así como estos. Una madrita que acá vamos a preparar, vamos a hacer la punta para soldar, porque lo voy a preparar así para soldar de esta forma. No voy a usar una palanca como usan algunos que usan como una palanquita, no, yo lo voy a usar así para poder ir soldando uno por uno, sin palanca. Vamos a usar también unos... vamos a usar este cable que va a ser el transformador. Un cable de menor diámetro que lo tengo por ahí. Acá estos cables los vamos a usar en la punta. Vamos a empezar a modificar el transformador. Este transformador también, para hacer funcionar esta placa que funciona en un rango de 6V a 30V. Lo primero que vamos a tener que hacer es sacar el bobinado este, el bobinado que generaba los 2000V, lo vamos a tener que sacar. Hay varias formas de sacarlo. Lo podemos agarrar con una sierra y cortar, pero la sierrita que tengo yo es cortita, así que es medio incómodo. Yo lo que voy a hacer para sacarla, agarré una planchuela, le saqué filo ahí y lo que vamos a hacer, vamos a empezar a cortar la bobina con un par de golpes. Lo voy a cortar en el piso porque acá se me mueve todo. ¡Ah! 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 Bueno, una vez que tenemos el transformador así cortado, descortamos la bobina de un lado, vamos a intentar sacarlo con una mecha, vamos a empezar a hacer un par de agujeros acá adentro, para ver si podemos aflojar y que salga toda la bobina para aquel lado. Así para acá. Me acabo de romper el dedo. ¡Ah! 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 la bobina arriba, la de 2000V, de no marcar la bobina esta de 220V. Yo acá la marqué un poquito con la amuladora. A ver si se ve ahí. Acá. Pero recién lo probé y no está haciendo corto. Así que quedó bien. Después le darían un poquito de laca ahí para que no haga corto. Y también tenés que tener cuidado de no lastimarse el dedo cuando me lastimé si va a ser puta madre. Bueno, una vez que tienen esto así, vamos a agarrar el cable grueso y vamos a bobinar. Vamos a hacer una bobina con unas vueltas que nos deje el espacio que queda ahí en el transformador. Metemos el cable grueso así por acá adentro. Y después esta punta me metemos por este lado. Elegí este lado para que las puntas salgan para acá porque la conexión de 220V la tengo de este lado y va a ir para atrás. Las puntas van a salir así y la conexión de 220V va para allá. Ahí corto mi bomba. También le dejo el link por acá. Vamos a hacer una bomba automática inteligente. Ahí está. Con estas dos vueltas es suficiente. Vamos a hacer una prueba. Vamos a alimentarlo de 220V a este transformador y vamos a ver qué tensión tenemos en la salida y si produce algún tipo de chispa. Bueno, ponemos el tester ahí en alterna. Vamos a poner una tensión más o menos de 20V y nos fijamos qué tensión tiene. Está generando 2V aproximadamente. Fíjense la chispa que está generando. Mucha corriente en poca tensión. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es preparar la punta con la que vamos a soldar. Yo me conseguí estos bornes que venían en un toma, como les dije. Los voy a colocar así acá. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, ahí tenemos las dos puntas preparadas. ¡Gracias! 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 Bueno, ahí ya tengo más o menos preparada la punta. Acá vamos a poner el microswitch. Ahí, así Esto va a funcionar así Yo voy a agarrar, voy a apoyar las puntas Voy a apretar Y voy a mandar la corriente A las puntas de cobre Pero bueno, ahora hay que preparar toda la conexión de este Vamos a fijarnos que sea normal abierto Sí, es normal abierto Como necesitamos nosotros Está quedando muy lindo Bueno, ahí ya quedó armada La puntera, donde van a ir Acá voy a poner el cobre, las puntas de cobre Una vez que terminamos de preparar el transformador Con el cable de 10 milímetros Yo ya lo monté en esta base Lo atornillé Y ahora vamos a preparar la parte del temporizador Para eso yo busqué este gabinete estanco, chiquitito Y vamos a montar este transformador Que era un cargador de no sé qué De una balanza, creo Yo le corté las patas ahí Y entrega 9 volt de salida Este temporizador, como dije Trabaja entre 6 y 30 volt Así que está dentro del rango Y lo vamos a meter acá adentro Vamos a instalar acá adentro Así que bueno, voy a comenzar Bueno, acá monté el gabinete Le hice los 4 agujeritos a la placa La placa la voy a dejar de lado afuera La voy a montar acá encima de la placa Con unos separadores Así va Bueno, vamos a colocar acá el temporizador en la tapa Ahí están los contactos Normal abierto, normal cerrado De la salida Y acá en la entrada Ven que dice De 6 a 30 volt de alimentación Un común que es GND El trigger que es la señal Y la última Es la del GND del trigger Que se puede juntar con el otro GND O la otra tierra Con otro negativo Así que bueno, vamos a colocarlo así Ahí está ¿Por qué lo coloco afuera en la tapa y no adentro? Porque tiene los controles Los botoncitos de control los tiene acá Así que tendría que setear Tendría que abrirlos Así que lo dejo acá Total, esto trabaja con baja tensión a la entrada Tengo que tener cuidado solamente a la salida Que va a manejar el primario del transformador Ahora lo que vamos a hacer es preparar el circuito Vamos a meter esto acá Como esto lo vamos a colocar así Vamos a hacer un orificio acá cerquita Para que pueda salir el cable por este lado Esto va a alimentar la placa Así que lo cortamos por acá nomás cerca Y vamos a hacer otro agujero Para pasar la alimentación de 220 Que lo vamos a pasar por acá Por este lado Vamos a usar un agujerito acá Y ahora sí vamos a colocarlo Bueno acá yo le corté las patas Como dije le voy a soldar los cables Bueno vamos a colocar el transformador El adaptador este Yo le voy a poner un poco de silicona caliente Y al fondo ahí Ahora vamos a poner la alimentación del transformador Yo ya acá le había cortado las patas A ver si lo estañeó un poquito Ahí está bueno Y uno tenemos que Uno de los pines del transformador Va derecho a los 220 A ver podemos usar este A ver si podemos usar este Si este podemos usar Este lo vamos a poner derecho así a los 220 Y lo mandamos a uno de los pines de acá De los 220 Ahí está Unimos la entrada de 220 Uno va derecho también alimentando el transformador El otro cable va también hundido acá A los 220 Y de acá también tiene que salir La serie para Hacer la conexión en el relé Y alimentar al transformador Esto le voy a dejar un circuito después Es cualquiera que pasa en la descripción Para que se den cuenta como es Acá está Santi Es molesto Bueno y acá unimos en el otro punto Bueno el cable este Que unimos al otro punto de 220 Lo vamos a cortar más o menos por acá Y lo sacamos por el otro orificio Ahí está Ahí lo saqué Ahí vamos a poner la tapita Bueno ahí tenemos todos los cables que necesitamos La alimentación Y la serie para alimentar El otro punto del transformador Esto funciona como una llave Lo que voy a hacer yo con la punta Con la pistola O con la puntera No sé cómo se llama Es con este pulsador Darle una señal al temporizador Para que temporice el tiempo que yo quiera Y ese tiempo es el que va a estar funcionando El transformador Para entregar la tensión A las puntas Y llegar a estas puntitas acá Con la baja tensión Y la alta corriente Para hacer la soldadura Con un punto Vamos a alimentar el transformador Para ver la polaridad de estos cables Sabemos que tenemos 9 volt Entre 9 9 volt Rectificados Seguramente van a pasar los 10 volt Pero tenemos que saber la polaridad de cada uno Hay un cable que tiene Una línea blanca Y el otro totalmente negro Bueno y lo voy a enchufar Vamos a fijarnos ahí Si se ve el tester ahí Vamos a poner corriente continua En 20 volt Y nos vamos a fijar Cuál de los dos Es el positivo Bueno el positivo Acá como me está marcando 14,8 volt El positivo es el de la línea blanca Por ende el de la línea blanca Va en este lado En el primer punto Que era la alimentación Del temporizador Bueno le voy a alimentar Bueno como ven ahí encendió El temporizador Tiene el encendido Ahí lo pongo en off On Bueno voy a terminar de hacer Las conexiones de salida Bueno vamos a seguir conectando Ahí ya como ven está alimentado Lo que nosotros tenemos que hacer es Las conexiones son Este es el positivo Negativo Trigger que es el punto de disparo Y el negativo De la placa Positivo Negativo Trigger que es el disparo Y GND De este Del trigger Nosotros lo que tenemos que hacer acá Es Vamos a puentear los negativos Hacer un puentecito Entre los negativos Ahí Y este punto va a ser el disparo ¿Cómo vamos a hacer para hacer el disparo? Van a ser estos dos cables De la puntera ¿No? Yo le voy a llamar puntera No sé como llamarle esto Vamos a utilizar El marrón como positivo Ponemos acá en el positivo Y la señal va a volver por el interruptor Y la vamos a usar como para el trigger Para que le llegue la señal acá Ahí está Bueno vamos a enchufar Voy a explicar un poquito Cómo funciona el temporizador No voy a hacer una explicación profunda Porque llevaría otro video Con este botón El primero que dice stop Lo ponemos en off O lo ponemos en on Después tenemos el botón set Para ponerlo en operación ¿Ven? Apretan una vez Y dice op Si dice op Porque ya está listo para operar Y acá tenemos el botón de up y down Que sería para subir y bajar El modo de trabajo de este Es el 1.1 Que sería El retardo a la conexión O sea desde que yo le voy a dar al pulsador Va a retardar el tiempo que esté conectado Retardo a la conexión Y como ves el tiempo Apretas una vez más el set Ahí está En 3 segundos 2,4 Por ende Yo cuando active Vamos a ponerlo en op Ahí está en op Vamos a ponerlo en on Y cuando yo active acá el botón Cuando yo active acá Va a contar 3 segundos Y corta Ese es el tiempo que va a estar funcionando El transformador 3 segundos es mucho Así que vamos a cambiarlo A menos tiempo Op Y vamos a ponerle Un segundo A ver Con un segundo Ahí está A ver si toma ahí Un segundo Aprieto Y activo Y por más que apriete varias veces Siempre va a ser un segundo Bueno ahí ya tenemos Habilitado La temporización Bueno para conectar Para conectar Los 220 Al transformador Vamos a conectar El otro punto Este ya está conectado adentro Va directamente Conectado adentro Donde está el transformador Donde está el adaptador La fuente Vamos a pasar este cable Por acá abajo Para que quede más prolijo Ahí Acá vamos a poner un precinto Y este sería Tendría que ir Al Normal Abierto Entre estos dos puntos Serían los dos puntos de arriba Vamos a poner este acá Vamos a cortar ahí Y el otro Es el que viene Adentro De la fuente Y lo ponemos Ahí en el común Ahí está Ahí lo voy a enchufar Vamos a medir la corriente Que tiene Sin carga Vamos a hacer una prueba De medir la corriente Primero vamos a medir la corriente Ahí le puse El amperímetro Vamos a medir la corriente Con el transformador Sin la descarga Con esto desconectado Si apretamos el botón Ahí está marcando 4 amperes El relé Este aguanta hasta 10 amperes Ahora vamos a ver A cuánta corriente se va Poniendo en cortocircuito esto Voy a cortocircuitoar un momento Porque corre mucha corriente Por acá Ahí Paula me va a ayudar Va a apretar ella A ver cuánto va Casi unos 6 amperes 5 amperes y pico O sea que está dentro Del rango del relé O sea que va a funcionar Aparte Le dimos más segundos Le estamos dando Ahí 3 segundos y pico El pulso va a ser De medio segundo Aproximadamente Así que venimos bien Bueno listo Esta parte ya está terminada Vamos a conectar La parte de potencia Vamos a pelar acá Ahí está Bueno esto lo voy a meter Acá dentro Mejor voy a usar El soldador de 300 watts Porque se está cagando La risa El cable Y bueno Ahí estaría terminado Vamos a enchufarlo Vamos a configurarlo En medio segundo Vamos a ponerle 0.03 segundos Listo A ver ahí Ahí es un pulso Voy a buscar una chapita Así probamos Bueno ahí lo configuré A Lo configuré A 0.02 segundos Pero parece medio poco Fíjense Aprieto Y no llega a soldar Vamos a darle 0.04 O 0.05 De una A ver Vamos a darle 0.05 Bueno al final tuve que cambiar Acá como se ve la puntera Porque hubo un problema Recuerdan que le había puesto Estos cables En la punta acá Bueno El diámetro de estos cables Es el que es muy finito Entonces Que pasaba Se calentaban estos cables Cuando yo hacía la puntada Se calentaban Y toda la corriente Se iba En el calor Que generaba Estos cables O sea que llegaba Poca corriente Acá a la punta A la dos punta Así que tuve que eliminar Estos dos cables Por ende Esto se me acortó Se me hizo un poquito más corto Y me quedé sin Termocontraer Así que le puse cinta Esto después lo voy a mejorar Y voy a ver si el largo Me quedó bien Porque me parece Que me quedó medio corto Voy a conseguir un cable De 10 milímetros Más largo Para poder manipular mejor Porque estoy medio limitado Yo creo que para las pilas Bastante bien ahí Así que bueno No me soldaba nada Le daba una puntada No soldaba Le daba otra puntada No soldaba Así que armé todo de vuelta Tenía otros Otros bornes De estos De los tomas Steck Tenía dos más Así que Y ahora sí Soldaba Al principio Cuando tenía estos cables Claro No me soldaban Y me iba Aumentando Los segundos Empecé con 0.5 Y terminé En 1.5 Y no soldaba Ahora lo tuve que poner En 0.2 0.2 segundos Y fundé un montón Ven ahí 0.2 segundos Y fundé un montón Así que el problema Eran esos cables Ahí vamos a hacer una prueba Está en 0.2 segundos Configurado Vamos a soldar este Apoyamos Un poquito de presión Y Ahí está Se tiene que escuchar Como ese zumbido Y ahí está Ahí está soldado Vamos a darle otro más Ahí está Cuando hace Así Fíjense como quedó Agarrado A la chapa Y no se despega Vamos a parar con 0.3 Para cambiar Apretamos modo Mantén apretado modo Ahí está el modo Que era P1.1 Que es el modo de disparo Y Lo que hacemos ahora Es Apretamos otra vez más Y aparece el tiempo grabado Vamos a subir A 0.5 Vamos a probar con 0.5 Va a darle bastante potencia A ver que pasa Ahí le doy más Agarra un montón Ahí está Me parece que con 0.5 Va mejor Igual lo tengo que probar En la pila Porque Yo voy a soldar Un banco de pilas De 18650 Modelo 18650 Tengo que soldar 130 pilas Así que Yo creo que con 0.5 Va a andar Perfecto Ahí Fíjense Se agarra un montón Miren Vamos a probar ahí Con Arriba de una madera Y los dos flejes de níquel Para no estropear Esta mesa Que me acabo de armar Para trabajar acá Es mucha potencia Es mucha potencia 0.5 Este fleje De 8 milímetros Por 0.15 De espesor Miren lo que quedó Esto quedó Re fundido Re agarrado Bueno Ahí está Voy a mejorar Un poquito La puntera Esta Voy a conseguir Un termocontraíble Mejor No sé Si le voy a alargar Me parece que Lo voy a dejar así Si no Le cambio El largo De la bobina Pero quedó Bastante bien Bueno Tenemos soldadora De punto Así que bueno Ya conseguimos Los componentes Para hacerla Ya tenemos Fabricada La soldadora De punto Ahora viene El armado De las baterías 48 volt 30 amper 130 baterías Vamos a soldar Con este fleje Vamos a hacer 48 volt Con pilas De litio 18650 De 3,7 volt 3 amper Así que El próximo video Se viene El armado De las pilas Para Modificar Ese triac Que tenemos ahí Vamos a modificar Lo eléctrico Con ese motor Que tenemos por allá Así que Bueno gente Espero que les haya gustado Espero que les sirva Y bueno Nos vemos En el siguiente video Chau chau Tienes kids 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 take kids 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 aux n kids 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 Gracias.